Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hace tiempo que no sé nada de ti Aquí todo sigue igual como al principio Solo que me va muy bien, sonrío al fin Hola, ¿cómo estás? Qué bueno verte Me alegra que te vaya bien por fin La vida me sonríe gratamente En un grado establecerme lejos de aquí ¿Qué estoy haciendo? ¿A quién engaño? Si ya son años que mi corazón no te olvidó Te extraño tanto que no sé vivir sin ti He lloré menos esas tardes de los dos Y junto a ti descubrí lo bello que era el amor ¿Cómo alcanzo esa emoción y los latidos? Cuando sé que me haces falta a pesar del tiempo Y que jamás se acaba el pensamiento Me consume el alma y lo que llevo dentro Entre la fantasía y la agonía Y buscando las cosas que creo perdidas No quiero equivocarme, estoy perdida Nadie como tú entiende mis caricias ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿A quién engaño? Si ya son años que mi corazón no te olvidó Te extraño tanto que no sé vivir sin ti He lloré menos esas tardes de los dos He lloré menos esas tardes de los dos Y junto a ti descubrí lo bello que era el amor Te extraño tanto que no sé vivir sin ti He lloré menos esas tardes de los dos Y junto a ti descubrí lo bello que era el amor